aquí está señores ya casi ya comenzó a estirar el mar pudimos hacer puertas nuevas y está todo el pedacero señores ahí está solo falta que la veas a la caja amigos ya saben si necesitan un servicio aquí con mi amigo con francisco quintanilla no sé el apodo que tenga pero es el nombre el número otra vez amigo oyeron es el número aquí va a estar puesto el número este para sus servicios de que necesiten de él aquí está el hombre dispuesto a trabajar tu camioncito dándole duro miren sin miedo el éxito va amigo representando el pulgacito de américa señores aquí está nuestro paisa puro puro salvador señor aquí así es deportado de cibar así que aquí está aquí está este aquí está nuestro amigo trabajando dándole así que amigos espero que ya cuando esté montado todo lo vamos a hacer a ver si él me hace la grabación y la ponemos aquí la pegamos para el contenido armando una que amigo una fuller ecton permisión 13 eso es lo que está haciendo ahorita bueno ahí está para aquellos que necesiten ahí está el amigo dispuesto a hacer la operación a tu camión desde la ciudad de que adelanto aquí de la ciudad adelanto para todos ustedes vamos con todo me imagino que fueron tiempos de lágrimas verdad de lágrimas porque quien no ha llorado en este país cuando cuando te sentís seguro cuando vos te sentís seguro en algo y de repente esa seguridad se te acaba o sea como 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 fue tu cómo fue ese cambio psicológico digo yo sufrante porque tuve casi un mes trabajo en la casa y pues tuve que viajar prácticamente hora y media a diario de ir y venir hasta que un poco por medio de otro amigo me daba donde quedarme allí en la fila de la sala para no gastar con el combustible y aprovechaba las noches ir a aprender a a lo que se hizo de las llantas como así dure pues más o menos y las llantas y esto de mecánico dice como fue porque vos sos especialista en que especialidad cuál es las transmisiones y diferenciales fíjese lo has hizo pues ahí todo pues esto la verdad que todo un poco pues gracias a dios como te digo pues se me presentó la oportunidad con otras amistades llegué aquí a Fontana ayer pues llegué a darle mantenimiento a otras bailas haciendo fredos, sellos, llantas y yo he aprendido ya con este chavo y pues ahí de voladas me salió la oportunidad de trabajar con el señor que trabaja hace como 5 o 6 años y aprendí todo todo lo de transmisión y motores diferenciales wow si el mismo camión es cierto esta es la segunda intervención que me la hacen a este camión este más que ese tiempo trabajaba para él ahora pues ya independiceo si es cierto no no y y luchando de nuevo de cero no pero te ves bien primero digo porque era una persona positiva emprendedora y la gente positiva emprendedora le va bien en la vida obviamente que siempre fiándonos de dios siempre fiándonos de dios que que nos ayude porque no podemos tener tantas habilidades pero si dios no está contigo bueno no se arma no se arma y aparte que yo le digo a muchos amigos que que conozco de hecho con Alejandro otro amigo que no he entrevistado el otro chero que vos me recomendaste después tiempo después y hablamos lo mismo que o sea era una persona emprendedora y que en lo personal de inspiración y y ojalá que para muchos este que creen que ya se les acabó el mundo como mi amigo que para él la manejada pues se le acabó y costaron lágrimas o sea frustraciones eh pero no se dio por vencido y siguió avanzando siguió avanzando y ahora es mecánico diesel este se oye fácil verdad pero no es fácil amigo hay que luchar cierto con familia cuesta mucho mucho cuesta mucho cuesta mucho no y ese es lo duro este con con tres hijos vamos tres hijos que que no 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 a mí me da mucho gusto pues la verdad gracias a dios que me estaba haciendo este trabajo aquí y mira y aprovechando quería hacer este vídeo y pero ya para hacer el vídeo unas palabras que vos quieras decirle o sea porque vos sos el ejemplo de mucha gente que que pasan por la misma habitación pero pero vos reaccionaste de una forma positiva pero aquellos que reaccionan de una forma negativa y tiran todo por la borde dicen no yo me voy y y se van verdad se renuncian a cualquier oportunidad a cualquier desafío desafío porque